muy buenas a todos hoy sirve max y bienvenidos a alan wake a ver en el capítulo anterior y vimos un bonito resumen que si no lo han visto está ahí está el capítulo anterior para para ustedes muy bonito todo todo un bien concentrado y después de eso visitamos a rose que al parecer tenía nuestro manuscrito pero que en realidad era mentira porque porque ya le chupó el diablo y nuestro amigo barry quedó hecho piedra y ahora el fbi nos sigue y luego una gente nos quiere matar porque a saber por qué muchas cosas están pasando muchas cosas muchas cositas están pasando y si estoy grabando justo después de eso vaya si ahora estamos aquí en el depósito del tren hola es el hombre más necio que he conocido alis 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 estoy aquí la excepción era terrible pero no había sido lo único malo que pasó en esa llamada su voz se oía mal pero al menos me había llamado sí porque primero esta hoja para allá es la cosa pero para acá hay cosas ok que ahora bueno 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 que la cosa se pone muy intensa a ver qué que hay aquí adentro lo que yo creo pero que haya munición bengalas y todo y todo lo que necesito mira tú mira tú del revólver a ya no tengo más fácil y de la escopeta y que hay aquí pilas bengalas joder me asusté pinches físicas coño a ver quién se acerca los retos se los me estaban siguiendo ok tengo un huevo de pilas tengo bastante munición a decir verdad tengo algunas bengalas y bombas de luz bueno ambos son bengalas en realidad pero bueno no nos vamos no vayamos a ponernos técnicos veía delante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla esperaba poder encontrar un coche ahí que alguien respira así me da cosilla no sé por qué pero esto me está recordando un huevo al esporte y no me gusta lo que pasó ahí el juego me encanta puta madre se hacía más fuerte devorándolo todo a su vaso no me digas puta madre puta ay LOL LOL paren 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 a ver a ver a ver si nos aclaramos vámonos rápido pero qué pasa ah no muera muera joder una carretilla asesina puta jajaja 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 los objetos me atacan qué coño mira si te si te despiertas te vuelo eres un bidón de combustible si te despiertas te vuelo ¿me oíste? ¿verdad? Ok Ya nos estamos entendiendo Otra página Oh Esta no lo era tal La oscuridad podía poseerlo todo Y se estaba acercando Una linterna mejor Vamos diciendo revolver Ok parece que esa es la forma de salir de aquí Algo explotó ¿Qué coño es eso? Ah Un arbusto Ok un termo Aquí hay muchos objetos No me gusta No me gusta Después de lo que pasé con el tren No me gusta No podías tener a alguien más Oh dios De inspiración No Stephen King Tenía que ser Tenía que ser Stephen King Ya está Tenía que ser Stephen King Tu Tu inspiración Anda a te cagas No de control No de control No de control ¿Qué? No de control Okay ya se me acabaron Toda las municiones Toda las bengalas policiales Esta Es que no puede ser Jejeje Chepe loca Oh En la luz You can harden. En la luz puedes lastimarlos. Punto de control. La TV se va a encender, ¿verdad? Vamos, encendete. Yo sé que tú quieres. ¡No! ¿Qué hice? Me equivoqué de botón. En la luz. Solemos dar por sentada nuestra propia existencia. Inconscientes de que realmente es solo una fina barrera de desesperado autoengaño. La que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror. Esto... No hemos visto a algún jefe todavía. Punto de control alcanzado. No se ve en la luz de Moon. Tengo una buena cosa. Pero esto pato huele a jefe pero... No... No había... No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Genial! ¡Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer! ¡Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas! Ok La mina de carbón no estaba lejos ¿Qué? ¿Termina aquí? Pero me va a quedar un gameplay de 12 minutos ¡No puede ser! ¿O no? No, no, no termina Menos mal Hoy me reuniría con el secuestrador Y él me entregaría a Alice No pensaba dar la elección Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo ¿Y por qué te bajaste? Si vamos a conducir Poco a poco, sin darme cuenta Había aceptado que la historia del manuscrito se estaba concluyendo Su flujo narrativo había surgido más... Oye, 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 oye Es el asco Le habían arrebatado a Alice Barry estaba en la cárcel probablemente Yo era un fugitivo del FBI El mundo entero poseído por la presencia oscura Intentaba acabar conmigo Parecía real Y a la vez un caso de locura de manual Coño Ah, me encanta cuando no carga Ah, ¿qué es eso que está por allá? Joder, ¿te quieres cargar? El popin está recho aquí Ah, pero puedo... Puedo ver a la mina de carbón Puedo ir por aquí Eh, no te muevas Que te conozco Vámonos Por aquí, ¿no? Por acá Uy, 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 las físicas de conducción Tranquilo, tranquilo, güey, tranquilo Pensé que era una página No, a lo mejor No, a lo mejor Después vayas por ahí A lo mejor Si no, bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos aquí para ver ¿De qué guía va esto? El camino se va... Ensanchando No, eh, estirando ¡Ah, eso! No sé qué hay ahí Estamos inspeccionando Porque necesito cosita Punto de control alcanzado ¿Eso es un vehículo que puedo usar? Ah, pues sí Fíjate Puedo cambiar, ¿no? Pero no hay nada No hay nada Soy Padmey Y estás escuchando KPF FM Perdón por dejarlos anoche con aquella incesante repetición musical Pero, ah... Fui arrestado Verán, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil Que necesita unas clases de modales Y unas patadas en el trasero No necesariamente en ese orden Sé que no estoy siendo muy informativo Y les pido disculpas La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto porque hay gente a la que no deberían darle una placa. Me alegro que el alguacil Breaker estuviera ahí para arreglarlo. Y si cierta persona a la que vi anoche me está escuchando, déjame decirte que te pido perdón por haberte metido en un lío por bocón. Estoy seguro de que no eres el malo en la historia. Ven con Dios, hijo. Espero que sepas lo que haces. Y ahora, cambiando de tema, voy a hablar con el Dr. Nelson toda la mañana. Pero antes, un poco de muscula. Por lo menos, hay gente comprensible en este pueblo de mierda. Joder. Ok. Por aquí, obviamente, no hay nadie. Por cierto, estoy... Que no carguen... No solamente las texturas, los modelos. Estoy... Joder, otro auto. Puede que haya algún papel, pero... Ya quiero llegar a la mina de carbón. Esta no creo que sea. Podría pararme porque yo no veo ningún tiempo, un límite. Es decir, sí, falta un par de horas, pero... No es culpa del juego, repito. No es culpa del juego. Rich Paul Cool Mine. Ese es mi pobre PC que... Sí puede con el juego, pero... Podría encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. Muy bien. Rich Paul Cool Mine. Ah, coño, que es un museo. Eje. Te vi. Espero que ya no haya más objetos asesinos que me... Estamos de día. Así que... No tengo ganas de... Interarme la historia de esta mina de carbón. Igualmente todo eso... Todo eso es potencialmente peligroso. Todo eso que está ahí abajo. Más de cálculo. No quería salir de aquí. La policía debía estar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en un sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice. O las cosas horribles que pudo haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Era insoportable. Me moví a una fe ciega. Fue una pérdida de tiempo. El maldito nunca apareció. O el maldito lo convirtieron. Porque si él la tenía... ¿Eh? Wake. ¿Dónde carajo está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No se perderá. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. Quiere volver a ver a su esposa con vida. Entonces será mejor que mida todas sus palabras. ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me hagas esperar, Wake. Hola. Hola. Creo que es el tip. Es el tip. Somos dos, Wake. Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Ah, ¿por dónde...? ¡Poño! No, 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 no. Tal vez más cerca que nunca Ah pues Ok Es un cobertizo Fíjese usted Y veo un termo Y bengalas ¿Por qué no las había visto? Está A ver Pila de litio Eh, y parece que hay otras cosas Por aquí abajo Bueno, creo que tengo la escopeta al máximo Eso es bueno Su puta madre Au Ok Revolver No 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 Son como remanentes Gráficos ¿Qué coño? Sube 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 Y corre ¿Qué coño es eso? Ah, son objetos Tengo que entrar ahí Muéranse Joder ¿Ya? Ok, puedo entrar Ok, parece que todo está normal por aquí ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Mi carajo La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio Tenía que evitar electrocutarme ¿Qué coño es eso? Parece que es por allí Desconectada la energía eléctrica Ah, genial Voy a dejar que se acerque un poco Acérquense Acérquense Mira como aparece el pasto Cuando gavino Aquí debería haber pasto Pero Pero Ya sabes El PC Da lo que puede Uy Una bengala Mígate Esto puede ser bueno Genial 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 Ahora sí que se va a poner seria la cosa Corre 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 No 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 Tú desaparece No quiero Joder 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 ¿Y tú qué? Ah No Corre, loco Corre Eso dolió ¿Quién se viene? Esa madre, no, me voy, me voy, me voy No pienso gastar más cosas Ok Ok Parece que ya se calmó Sí, se calmó Joder Esto no Claro que sí Oh Dios, ¿es un jefe? ¿Ya estamos en un jefe? Au Si, ya estamos en jefe No, 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 era un jefe Ya está Algo se abrió Y no me gusto No, no No, no No, 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 no Que se van a comer Este molonte Ya esta Nada por atras Ok No confies en nada en la oscuridad No, tranquilo, no lo hago Y tengo mis sospechas de que el detective ese Está consumido por la oscuridad No, llámenme loco Pero me parece Me parece que es así Voy a intentar extender un poco más el capítulo porque Bueno, por lo menos para terminar El capítulo 3 de Alan Way Sigue No me gusta Hay un coche allí Me metí pero Raudo y veloz No vi ni que tumbó el árbol Ni, 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 ni Ábrete por favor Buena Bueno Al menos abre un poco ¿Qué coño? ¿Cómo se sostiene el árbol? ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía eléctrica? No puedo subirme Claro que sí ¿Cómo coño? El árbol Ok 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 No nos preguntamos Por qué las leyes de la física Hay mucho de esto por aquí. Me gusta estas cosas. Genial. A lo mejor no debo gastar las granadas, pero... Hay otro por ahí. Lo vi. Se siente bien tener un buen arsenal. ¡Claro que sí! Buena esa. ¿Por qué presioné X? ¡No lo sé! Un mundo de control alcanzado. Es ahí. Pero antes hay una... ¿Eeeh? Hay algo Hay cosas aquí adentro. agarre 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 que lo vamos a necesitar me parece que lo vamos a necesitar justo ahora no 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 me me ah al final de este puente hay si a ver si no me caigo no te caigas no te caigas agarra el termo ahora devuélvete no hay una luz ve hacia la luz ah bien a la verdad pilas de litio hay muchas pilas aquí la verdad yo no me quejo no le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de artes si no le bastaba le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar me gusta ese plan apoyo la idea tal vez tal vez no en ese orden de ideas pero ya empezamos ya empezamos parece que puedo ir por cualquiera de los dos lados no por ser caso no es que no es que desconfie es que no lo pido en nadie ¡No! 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 ¿Qué pasa con presionar X? ¿Qué pasa con presionar X? Ya, voy a Reiniciar el punto de control ¿Qué pasa con presionar X? Coño, es E Este es mío Esto también Y ya Vámonos No tenía un plan concreto Le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar La verdad es que sí Ya estamos bien de chiquitas Por acá también Entonces Ahra y Yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está! Vamos, sigamos Aunque en esa casa puede que haya cosas Y de hecho estoy viendo algo allá Vamos No quiero... Que me interrumpan A ver si no de bengala Las granadas ¡No! ¡No! ¡¿Qué coño?! Vamos con eso, ¿verdad? Ahora tengo mi pregunta ¿Dejo el gameplay aquí? Porque de seguro lo que falta es una mierda Pero no sé cuánto falta Tendré que dejarlo aquí Porque ya cumplimos la media hora De lo que debe durar estos Gameplay Pero joder Sí En fin Vamos a dejarlo hasta aquí Ya en el siguiente nos pasamos toda esta parte Y... Claro, en serio Esos dos... Entre los dos me hicieron ahí... Algo que es ilegal Eso es ilegal En fin... Gracias por estar aquí Dele like, favoritos Y compartan por otro... Capítulo de Alan Way Fuiste el Max Y nos veremos... En el siguiente gameplay Un saludo a todos... Y... ¡Chao! ¡Chao!